Cayeron en manos de la policía cuando intentaban escapar de su presencia. Dos sujetos fueron reducidos en la calle Caguide de la urbanización Santa María, pues su actitud despertó a las sospechas de las águilas negras, y cuando los redujeron, se dieron cuenta de que no se equivocaron. Es así como cayeron Bob Anderson Sosa Céspedes, de 18 años, y Carlos Manuel Ortiz Urquizo, de 30. Ellos merodeaban la zona en posesión de un arma de fuego, que fue incautada por la policía. Los vecinos captaron imágenes de la intervención y hasta fotografiaron sus rostros para advertir a la población, pues aseguran estar cansados de la delincuencia. Ambos sujetos fueron derivados a la comisaría de Ayacucho, para que sean investigados por tendencia ilegal de arma de fuego.